¿Dónde estaba usted? Yo iba a cortar mi pelo ahí en el pueblo. Y le avisan que hay un tiroteo en la escuela Ruff. Sí, sí, sí. Mi esposa me estaba mandando mensajes en el teléfono. ¿Y qué hizo su esposa cuando escuchó los balazos? ¿Cómo protegió a sus estudiantes? Estaba escondido en la... behind the curtains, en abajo de los 10 de los estudiantes. El escritorio, sí. Yo fui a la escuela buscando a mi esposa y mi hija para sacarlos rápidamente y también todos los otros estudiantes. ¿Dónde estaba su esposa? ¿Dónde estaba su hija? ¿Cómo las encuentra? Yo no sabía dónde estaba mi esposa. Yo creía que estaba ahí en su cuarto, pero me estaba hablando por teléfono, no contestaba tampoco sus mensajes. Después me contestó que estaba en el otro lado del camino, en el funeral home, y que estaba bien ahí. ¿En qué momento encuentra usted a su hija? Pues, todavía estaba hablando con mi esposa, un mensaje. Me estaba diciendo que estaba en el baño, pero yo no sabía cuál baño estaba. Después me está diciendo que todavía estaba en el Consumaya, estará ahí en su cuarto. Entonces, después corí allá para buscarla y saqué a todos los otros niños de los otros cuatro al frente de ella, unos tres. Y encontré a mi hija en el Salón 21. ¿Encontró a su hija en el Salón 21? ¿Qué hizo cuando tuvo frente a usted a su hija oficial? ¿La abrazó? ¿Lloró? ¿Qué hizo? Sí, sí, sí. Lo abrazó, un beso, que ya todo estaba bien. Pero ella todavía estaba corriendo hasta la parking lot. ¿Qué le decían los niños cuando usted los rescató, cuando usted los ayudaba a salir de la escuela? ¿Qué le comentaban los niños? No, no, nadie. Unos estaban gritando, unos estaban llorando, unos no estaban haciendo nada, nomás estaban corriendo para salir de ahí. Oficial, esto es algo muy doloroso. ¿Cómo se va a recuperar Ubalde de esto, oficial? El uno, puro tiempo, esto es todo, esto no hay un, it's not going to be quick, it's going to take a long, long time.